¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Mario más Ravid. Pues como bien os decía en el final del vídeo anterior, tengo que conseguir el último Spark, liberar, es por el lado derecho, destruye los ojos de oscuridad y es nivel 10, así que seguramente sea un poco largo. Y me voy a tener que activar, vamos a quitar esto y esto, vale, y pisotón no, yo creo que alcance de arma tampoco, creo que carga adicional de vista de héroe, se lo voy a dar. Y esta ya vista recuperada, más una reacción extra si se derrota el enemigo, viene bien, y esto daño, si el primer objetivo es una baja de aseguración 100%, esto tardo mucho y no me interesa para el jefe final. Los siguientes puntos van a ir para esto, para la salud máxima, así que de este, de salud máxima, esto que alcance de arma, me puede venir bien el alcance de arma, pero recuperación de Spark, o un regalo de Spark, o protección. Creo que le voy a dar a recuperación de Spark, sin duda, y esto, necesito 3, así que, técnica, vamos a quitar, y creo que el curar me interesa más que cualquier otra cosa. Vamos a darle la mega curación, que cure, mega cure, vale, y vamos a darle esto, y ya veré, la guardia de Spark puede ser un poco falsa, pero bueno. Esto aquí, pues, creo que va a ser el daño de arma, no puedo, ah, pero si le quito el movimiento aquí, ya puedo. Eh, es movimiento normal, bueno, prefiero dañar, y con este alcance de arma, creo que esto, la disminución dentro del radio de explosión, o daño de los Rabbids. Vamos a darle daño de los Rabbids, no tengo 2, y no tengo nada que retirar, vale. Y esta, el hastío, es que no lo termino de ver. ¿Qué queréis que os diga? Daño de acelerón, daño de acelerón. Y listo. Vale. Se ha quedado demostrado en el vídeo anterior, que es muy importante los objetos, tío. Es muy importante los objetos. Vamos a desbloquear el último Spark, o vamos a intentarlo. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa, y a ver con quiénes. Porque yo creo que Bowser en este, con el daño en área, me puede venir muy bien. No parece que haya muchos enemigos, ¿no? ¿Veis? El daño en área aquí, pues me viene muy bien con Bowser. ¿Pero a quién quito? Buah, sí, sí que hay enemigos, la Virgen María. Hay más enemigos que amigos. Vale. Creo que voy a quitar a Mario, porque la recuperación me viene muy bien. Mario... Es que Rabbid Mario también es muy bueno, tío. Rabbid Mario también es muy bueno. Pero creo que voy a poner a Bowser. Vamos a ponerle el Spark. Este. Edge me viene súper bien. Y vamos a poner esto. Creo que va a ser lo mejor. Y vamos a poner el de Lodo en vez del este. Creo que va a ser lo mejor. Creo que sí, ¿eh? Va a ser el mejor equipo. Allá vamos. Vamos a... A curar. Bueno. Si eso, me vengo por aquí. Vamos a curar. A estos dos. Y... Vamos a activar la Gorrinadora. Gorrinadora. Y que vayan molestando. 26 ojos, ¿eh? Y no dañan los ojos, ¿eh? Es una pena, pero no dañan los ojos. Vamos a activar este por aquí. Vamos a activar este por aquí. Y... Con este vamos por aquí. Vamos a activar el... Este es que se queda muy pesado, tío. Se queda siempre atrás. Este no es muy bueno. Erección, pero bueno. Con este mato a los dos. Y con Edge... Puedo moverme. Con Edge mato a los dos. Así que vamos a darle... A estos dos. Y activamos los... Vamos a activar los Mecha aquí. A ver si no se me buguea, tío. Como hace un par de vídeos. Vamos allá. Termina ya, tío. Molaría un botón en el de omitir, tío. Omitir movimientos de enemigos, de tal. Algunas veces el botón rápido ya se agradece. Debe esto rápido. No quiero... No quiero saltar. Quiero ir pasito a pasito, chicos. Me daña la coordinadora. Vista de héroe. Vista de héroe. Y voy a hacer el rodeo. Voy a hacer el rodeo a las agujas... Con las agujas del reloj. Creo que... Repartirlos no me va a beneficiar. Por tratar de acabar antes, creo que no me va a beneficiar. Porque creo que me van a terminar... Matando alguno. Sin... Sin necesidad alguna. Me golpea el maglodo. Mal rollito. Qué pena que con la quemadura no daña algún ojo, ¿no, tío? Es una pena eso, ¿eh? Son muy buenos los mechas. Pensé que ya se me iba a quedar pillado, ¿eh? A ver... Sin esto... Golpeo solo uno. ¿Cuánto tiempo tarda en recargar? Tres turnos. Pues creo que no lo voy a gastar. Electricidad y mato a dos. Aquí mato solo un ojo. Vamos a dañar esto y mato dos ojos. Es que no quiero... No quiero saltar. Sí. Vamos a hacer eso. Ahí está. Y... Aluvión de espadas. El de arriba me puede dañar. Estoy pensando yo. El de arriba me podría dañar. Voy a activar. A ver... Vamos a activar esto. Y le echo para atrás. Ahora viene... La movida. La voy a sacar de aquí y me va a golpear, ¿verdad? No. No me golpea. Sigo dañando. Pues así mato un ojo. Como un cohete va para ese... Pues perfecto. Y me queda un turno de curación. Así que ahora sí que hay que acercarse a por la rabiz. Os no me ha gustado ese detalle, ¿eh? De que me explotasen a estos. Pero bueno. Saldremos adelante. Adelante. ¡Hostia! Con esto sí que no contaba. Con esto sí que no contaba. ¡Ay! La virgen. Hay que ir a por la rabiz, pero vamos. No me he... No me he acordado de que estos atraían, tío. Con el canto ese de... Mierda. Uf, al límite. Menos mal. Rumbo al cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y dónde me voy? Que con esta tengo que curar Chicos Que me olvido de curar Y la lío Tengo invocaciones Lo mejor que puedo hacer Es A ver, vamos a sacar a Rabbit Pitch de aquí No quería hacerlo Pero creo que Lo mejor va a ser esto Sí, creo que va a ser lo mejor Va a ser largo este vídeo, ¿eh? Vamos a hacer Los Mecha aquí Creo que es lo mejor que me puede pasar Venga ya, tío Esto sí que es vergonzoso Macho Me mandan a Bowser en medio de todos Esto sí que me parece una auténtica mierda, tío Esto me parece una auténtica mierda Me parece una auténtica mierda, tío Porque me van a matar a Bowser Por culpa de esta mierda Es que está muerto Es que está muerto Bowser Me llevo un par de ojos Me llevo dos ojos Así Me pongo aquí No, es que es solo mal Desde aquí Esto es una auténtica mierda, tío No es ni RNG Ni RGA Ni... Ni pollas Oh, me llevo tres así Pues mira Me he movido para mejor Una auténtica mierda Me voy a dañar a mí mismo Pero bueno Necesito Lo que os decía es que Si aún tuviese las Hubiese tenido las invocaciones Aún bueno Pero Sin invocaciones que entretengan Y golpean 800 y pico Y el siguiente ya me lo mata Es que 800 y pico Tengo que salir por patas Tengo que salir por patas Que aquí no hay Enemigos Es que esto me ha parecido Un poco Vergonzoso Es la segunda vez que me pasa En un par de capítulos No voy a entrar en la vista de héroe Porque si no Ni lo había visto A ese de ahí Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Dañar esto Y curarme Me voy a Y con Edge Aquí daño Dos Nada más Y turno del enemigo Tener que estar gastando objetos así Me da mucha rabia Pero bueno Necesario Y me tiene que golpear Tío Es que Y me matarán Y me matarán A Edge Y va muy bien Tío Y va muy bien Y va muy bien Tío Bueno En este turno Tengo invocaciones ¿No? No hay ninguna vista De héroe Aplicada Y para de todo Vamos a curar a Edge Por poco que sea Que le cure Activamos Gorrinadora Y me Me protejo Aquí Garra salvaje Que me interesa Saltar Con alguno De los dos Con Echa Por acercarme Un poquito más Para ahí Vamos a ponerla Aquí un momento Una pena Una pena Pena, pena La mujer del pene Golpeamos Golpeamos A tres ojos A esto Me quedo ahí Un poco Meh Pero bueno Hemos destruido Más ojos Turno del rival La pena La pena es que no sobreviven nada Las invocaciones Las invocaciones Lo que os digo Las invocaciones No sobreviven Una mierda Vale A ver Este me meto ahí Me daña Cualquiera Voy a Voy a aprovechar Me tiro para aquí Y listo Me debería curar De alguna manera O algo Es que no puedo Esta no la puedo mover Es que sacar Un agorrinador Aquí Es absurdo Con una vista De héroe Vamos a atacar A esta Mira Le pude haber puesto El veneno El lodo Buah Me van a llamar Con el canto De sirena ese Y va a ser mortal Para mí Muerto Jorobar Me están muy lejos No voy a sobrevivir No golpeo De ninguna manera Esto ¿No? No Lo que me pongo aquí Es que me arriesgo A que me golpeen Todos Segundito Porque Vamos a activar esto Por si me lo puedo cargar Pero no creo No creo 500 y pico Vista de héroe No me podría mover Más 500 y pico Y me he movido No No me he movido Canto de sirena Por la injusticia Por la injusticia Del maldito Bowser Por la injusticia Del maldito Bowser Lo había hecho Perfecto Lo había hecho Perfecto Chicos Lo habéis visto Que lo había hecho Perfecto Pero El maldito Bowser Se quema Y se tiene que ir En medio de los enemigos Pierdo ya Uno de mis mejores Una de mis Mayores bazas Pero bueno Cosas que pasan Solo pasa en este juego Ser tan injusto No También en Pokémon Pero bueno Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo Hasta pronto